¡Muy, pero que muy buenas, Warriors! Si hay un personaje icónico en la cultura popular, sin lugar a dudas ese es Indiana Jones. El personaje creado por George Lucas a principios de los 80 se convirtió, de la mano de Spielberg en la dirección, y de la mano también del mitiquísimo Harrison Ford, en uno de esos iconos que ha hecho las delicias de todos nosotros gracias a su trilogía de películas. En 1981 lo hizo en busca del arca perdida. Tres años después lo hizo Indiana Jones en el templo maldito. Y por último, a finales de los años 80, concretamente en el año 89, nos regalaron la maravillosa, la fantástica, la increíble, la excelente, bueno, me faltan adjetivos calificativos para Indiana Jones y la última cruzada. Siendo esta, como ya sabéis y ya os he dicho en más de un vídeo, pues mi preferida. O sea, solo basta ver cómo la he halagado, ¿no? Es mi preferida por muchos motivos, evidentemente cinematográficos, y también por muchos motivos sentimentales. Y ya está, Warriors. La trilogía se quedó aquí, gracias a Dios. Nunca decidieron hacer una cuarta película, pues, no sé, que a lo mejor hubiese estropeado esta saga de películas, esta trilogía de películas, que con las tres que hemos nombrado, yo creo que quedó genial, ¿no? O sea, imaginaros que les da por hacer, pues, no sé, una peli de estas de mierda, de estas típicas que yo suelo meter en el club de la jonquilata. Aunque a veces me hago la pregunta de cómo hubiese sido si hubieran hecho una cuarta película, una cuarta entrega, pues, bueno, de esta manera que os estoy describiendo, ¿no? ¿Cómo hubiese sido? Muy buenas, Warriors. Bueno, ya sé que no es la forma habitual de empezar un vídeo, siempre suelo ser un poquito más enérgico, pero es que hoy, hoy es un día triste. Y es que al más puro estilo puerturraco, Spielberg y Lucas han cogido las escopetas, las han cargado y han matado a Indiana Jones. Pero, ¿qué habéis hecho, muchachos? Pero, 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 ¿había necesidad? ¿En serio que había necesidad de hacer este subproducto de mierda mugriento y oloroso? La verdad es que me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho empezar a hacer este vídeo y no sé por dónde empezar. Pero bueno, voy a empezar con lo positivo, porque esta película tiene una cosa, una sola cosa positiva, y es que Harrison Ford, con más años que un bosque irlandés, el tío es ponerse el atuendo de Indiana Jones, es coger la chaqueta, es ponerse el gorro, coger el látigo, y joder, sigue siendo el puto Indiana Jones. Y no os equivoquéis, ¿eh? Me voy a la guerra a muerte, hermano, lo que haga falta con el que diga que esta película es una basura, porque a muerte con él, o sea, es digna de este club. Pero también me rompo la madre, es que me la rompo a puñetazos con quien sea, si decís que Indiana Jones, o sea, que Harrison Ford, mejor dicho, no es el puto Indiana Jones en esta película. Y ya está, y hasta aquí todo lo positivo que tenía que decir de esta jodida mierda. Voy a intentar ser comedido con este subproducto excretal, porque, bueno, lo podría hacer, si me pongo a analizar la película de principio a fin, nos podrían dar aquí las... bueno, las 10 de la noche, dependo a la hora que estéis viendo el vídeo, pero nos podrían dar aquí las tantas. Así que voy a tratar de ir al grano y ser lo más comedido también posible. Así que, no sé, vamos a ver por dónde empiezo. Pues podría empezar perfectamente por la mierda de guión que tiene esta película, ¿no? ¿Qué has hecho, Spielberg? O sea, ¿se te ha ido a la flapa? ¿Qué mierda es esta, tío? O sea, ¿era necesario, en serio, meter al mítico arqueólogo, al Dr. Jones, en el siglo XXI de esta manera? O sea, ¿qué efectos son esos? ¿Qué basura, tío? La escena, sin ir más lejos, la escena de las hormigas, estas carnívoras africanas, ¿qué mierda de escena es esa? ¿Qué horrible la escena de los monetes ahí, que van como monetes en lianas, de árbol en árbol? Bueno, el CGI es horrible, incluso vi por ahí que querían, hasta, para que veáis, hasta qué punto esto era una mierda, hasta el látigo, hasta el látigo de Indiana Jones, ¿hay algo más mítico y más potente que el látigo en una película de Indiana Jones? Pues hasta el látigo pretendían hacerlo en CGI. Menos mal que fue el propio Harrison Ford que dijo, bueno, señores, el látigo lo cojo yo y le meto yo. Tampoco pasa desapercibida una de las escenas que más daño le han hecho al personaje, que es la famosa escena de la nevera. Hay algo más triste que ver a Indiana Jones y que rompe todo lo que es la esencia del personaje, ¿no? O sea, está claro que esto es cine de aventuras, es cine en el que se van a ver cosas fantásticas, pero sobrevivir a una explosión nuclear dentro de una puta nevera, ¿en serio? No sé, Warriors, ahora de verdad, podría estar soltando, como os decía antes, podría estar soltando mierda por la boca de esta película durante horas. Y es que los que amamos a este personaje, los que hemos crecido con Indiana Jones, pues ver esto de alguna manera, pues duele, molesta. Y es que para mí, igual que para muchos de vosotros y vosotras estoy convencido, Indiana Jones es el estandarte del cine de aventuras. Es un personaje del que han bebido mogollón de películas, de historias, de películas como La Momia, por ejemplo, no sé, videojuegos como Tomb Raider o como Uncharted, este tipo de videojuegos o películas, es que beben, beben de Indiana Jones a muerte. Y ver lo que han hecho, pues joder, salvo momentos muy concretos de la película, planos muy míticos, el famoso primer plano de la sombra, donde se ve la sombra de Indiana Jones, que encima la mayoría de estas secuencias van acompañadas con la música de Williams de fondo, que hace que sea pues epic shit, o sea, es mierda de la mejor que puedes ver, salvo esas pequeñas cosas, el resto de la película es que no hay por dónde cogerla. Se intenta hacer una mezcla de... Han intentado hacer una mezcla de géneros que no acaban casando de ninguna manera. Cogen el cine de acción con el cine clásico de aventuras, el que hablábamos antes, movidas de ciencia ficción que las mezclan ahí y que no cuajan en ningún puto momento de la película. Los personajes todos son de chiste, para mí no hay nadie que esté bien salvo Harrison Ford. Y cuando le dejan ser Harrison Ford, o sea, perdón, cuando le dejan ser Indiana Jones, porque mientras pasa la película, pierde mucho protagonismo que recae en el resto del reparto, ¿no? Entonces le dejan ser... La primera parte de la película a lo mejor es un poquito más Indiana Jones, pero luego es que no le dejan ser Indiana Jones, es pues el abuelete del sombrero y del látigo que está ahí acompañando al resto de personas. La última obra de película es que es un puto despropósito. O sea, os decía antes, aún la primera parte de la película, pues, bueno, se puede identificar un poquito más al Indiana Jones que todos conocemos, ¿no? El Indiana Jones un poquito más aventurero y demás, pero es que la última parte de la película es que es un puto sinsentido que acabas nervioso. Yo acabé cabreado. En definitiva, Warriors, si algún día llegamos a ver una quinta, una quinta entrega de esta saga, esperemos que arreglen algo y que no se acabe convirtiendo en la Batman y Robin de la franquicia Indiana Jones. Ya sabéis por dónde voy. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. ¿En serio que no estás aún suscrito? Sígueme en redes sociales y activa la campanita para enterarte cuando subo vídeo. Gente, como siempre, un placer y hasta que nos volvamos a ver, recordar... Madre mía el teletexto, ¿eh? El teletexto. El Google de los 80, ¿eh? Pues, aún está ahí, ¿eh? Yo soy de los que aún miran el horóscopo todos los días y los partidos de fútbol los fines de semana. Sí, sí. Aún lo miro. Vaya inventazo el teletexto. No, ni de coña, no. Indiana Jones es una trilogía, ¿verdad? ¿Verdad? La inversión de la minutensona del italiano. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.